Simplemente, cuando quiero que, que alguien... Yo no tengo a nadie bloqueado, porque yo lo que hago con... Mi bloqueo, huele más, ¿sabes? Lo mando a Archivados, y dejas de existir. Como que te he borrado de la existencia, una vez que estás en Archivados. Chao. Porque si ya de por si uso poco el móvil... ¿Eh? Sí. O sea, a lo mejor será la... Claro, pero eso... Casi me mata. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿¡Muchas? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te habló la madre? ¡Suscríbete! 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 ¿Pasa alguna movida o no? No, es que me quedo porque estamos en el siguiente... Es que aún no es el normal... ...¿Para qué? ¿Para qué? Si... ...¿Para qué? Si yo... ...¿Para qué? No sé en qué contexto necesitaría el contacto de él. ¿Para qué? ...¿Para qué? ¿Para qué? No, de dónde él es el médico. No se preocupe. Resistirá. No, no sin duda. Te puedo también, amigo. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De quién? ¿Para qué vas? Lo que sí, lo que si no te las pasa es que no me van a ver. Me llamo el otro La única información es que comparto país ¿Puedo encontrar alguna con este mapa? ¿Vos? Sí, yo creo que aquí hay un concierto que no es mi amigo... ...el entero que es el que hay en su cuerpo... ...para acceder a este... ...de todas las cosas. No... O la PNG nunca lo hiciste. Sí, sí. Tiene que... Tiene que... Tiene que... Tiene que... Y tiene que ir. Y no sé qué hay que hacer, que no podía ir. Y con... Y con... Porque el día de prueba era eso. ¿Sí? Es muy clásico. La pava en blanco. ¿Nunca te ha pasado que has dicho la broma de te preferirías salir con todos los órganos y de repente, realmente, te estuviesen hablando a ti? Nada. ¿Nunca te ha pasado de hacer la broma de preferirías salir con todos los órganos y que de repente, simplemente sea un número que no conozcas pero realmente sea a ti? Bueno, aparte de que sería jodidamente ilegal. Un detalle sin importarte. Será pasarse por el forro de los cojones el tema de la privacidad y tal. Dato de seguridad después. Dato de seguridad. 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 hello y tú es verdad me hice un taladro es una mierda tienes el número de tu profesor es sí molde de herraría pero este molde no es el que necesito la verdad dime que esta no está rota todas están rotas no a tirarse, a tirarse uuuu es una mala es algo que habrá hecho es una mala que se te da se te da es una mala es una mala no es una mala es una mala es una mala es una mala Yo me estoy encontrando hasta escombros ancestrales de estos, ¿sabes? Cuando me estoy encontrando de todo, literalmente, de poquísimo todo, menos lo que quiero. Yo voy a ver las misiones que tengo hechas, a ver si, de repente, tu dios y algo. Ha muerto el juego. Ah. ¿Qué es un actor? ¡Gracias! Ahora vuelvo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 y nunca volvió habrá encontrado a la puta qué cojones bueno luego está luego está encontrar la marica marica en ocasiones como ésta adoro no estar en youtube como mucho simplemente este vídeo no lo cobro yo siempre me he preguntado lo mismo que es más que que es peor sancionar la que la gente lo diga o decir que es más homófobo en baremos porque si te pones a pensar no sé yo que es peor no sé si te pones a pensar no sé si te pones a pensar